¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos una vez más al canal y sí, sí, me han intentado robar me quieren robar ahora os voy a explicar por qué porque esto parece muchas veces cosas de las noticias de bulos que corren por ahí pero no, no, no va llegando, a ver si alguno de vosotros os ha pasado algo similar me lo ponéis en comentarios y bueno Bitcoin como decíamos, la vela sigue recuperando camino va a seguir recuperando, poco a poco cada vez más después ya veremos lo que pasa, ahora lo vamos a ver y vamos a comentar un par de cosas que os van a encantar bueno, por un lado el miedo del mercado vamos a ver una noticia al respecto y porque vamos a aprender vamos a ver algo que creo que es bastante interesante de conocer y vamos a ver qué está haciendo el gobierno respecto a las criptomonedas que creo que eso os va a interesar a todos no sólo respecto a las criptomonedas sino respecto a cómo limitar nuestro dinerito cómo lo manejamos que esto se cuenta poco se habla poco, se ve poco vamos a ver un poquito de ello y como no el análisis de los mercados que están calentitos, calentitos felicidades a todos los premiados hoy comenzamos bien, pues ya estamos aquí y lo primero que os voy a enseñar es algo que bueno pues me ha sucedido hoy no sé si a vosotros os ha sucedido alguna vez a mí me llegan correos electrónicos de todo tipo alguna vez como este pero no tan explícito yo ya he mandado las correspondientes notificaciones donde las tenía que mandar delitos telemáticos etcétera, etcétera y es algo tan tan sencillo como esto correo electrónico que me llega a la a través de la página web trudypedroza order arroba softswiss punto com y me dice hola nosotros softswiss softswiss punto com manda narices alias directx nv o dama nv y queremos solicitarte dinero hemos instalado un software espía dentro de tu computador tenemos toda la información de tus passwords y tu información personal si no nos envías dos mil dólares hasta mañana antes de mañana o a la mañana nosotros hackearemos toda tu información envíanos dos mil dólares en bitcoin a este wallet digital y me van una dirección de bitcoin pues contesta este email espérate que sí que ahora 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 vamos a ahora os voy a contestar evidentemente ni he contestado ni he hecho caso ni absolutamente nada o sea poca poca información personal tienen mía cuando me lo envían para empezar al correo de escuela cripto de los cursos o sea a cursos arroba escuela cripto punto es me lo envían información personal en mi ordenador para empezar esto no es un ordenador es un servidor online con lo cual pero bueno esto lo lanzan a 20.000 personas y si alguno cae pues seguro o sea igual que los vídeos estos de internet de van a hacer va a repartir dinero porque si el dueño de Tesla o el de o el de Amazon o el dueño de estos tiran la caña y si pescan algo pues oye dos mil dólares en bitcoin esto esto es tan gilipollas perdonad por la palabra pero es que es para mosquearse en fin bueno contada esta historia esto aquí como os digo me quieren robar pues no yo no se lo consiento no hagáis ni caso a estos igual que no hagáis caso ni al señor Rutherford ni todos estos que ponen los comentarios en el canal o sea vamos a cada vez que pongan esos comentarios si ponéis un comentario encima mejor y vamos a llevarlos al final pero vamos que nunca hagáis caso evidentemente entiendo que ya sabéis que a esa gente no hay que hacerle caso pues ya está no pasa absolutamente nada bien hemos tenido un día bastante majete la gente está estáis contentos me gusta eso me gusta eso quiere decir que habéis estado siguiendo los vídeos que seguís el canal y que habéis hecho unas buenas pescas unas muy buenas compras de hecho estaréis en beneficios deberíais estar en beneficios si habéis hecho las compras que decimos que íbamos a hacer pronto tendremos la parte de usuario del canal bueno ya lo publicaré donde podréis ver esas cosas y vamos a ver donde estamos y como estamos vale pero primero vamos a consultar algo interesante la ley antifraude cumple seis meses atascada en el congreso y sin acuerdo entre PSOE y Podemos toma ya toma o sea entre los dos que pesaditos es que se nota que no estoy en break ¿verdad? es entre los dos partidos que supuestamente quieren dejar a todo el mundo pelado eso para empezar porque esta señora que hay aquí la señora Montero es especialista en pelar a la gente ¿vale? en meter impuestos por doquier y encima en que no valgan para nada porque no hacen absolutamente nada y si no que lo pregunten en Andalucía ¿vale? y sobre todo en robar robar porque están especializados en robar las herencias de la gente que ha pagado impuestos durante toda su vida ¿vale? para que luego la tengan que dejar es vergonzoso lo de esta gentuza que los otros no son mucho mejores pero por lo menos eso no te lo roban lo digo por la experiencia de los impuestos de sucesiones Madrid y demás o sea eso es un robo los impuestos de sucesiones es un robo ya está no tiene más eso es un robo que han legalizado punto bien dicho esto el proyecto de ley para luchar contra el fraude que además Hacienda pretendía con ello ganar 700 millones de euros más este año que yo no sé dónde los van a sacar porque están en los presupuestos entonces pretendían sacar 700 kilos de ahí pero como no tienen acuerdo no los van a sacar o sea que es genial ¿no? porque entre ellos 218 millones por la limitación de pagos en efectivo que esto es a lo que yo me refiero nos van a limitar más todavía los pagos en efectivo dicen que ya es ley y demás no es ley es mentira hay noticias por ahí que lo quieren hacer todavía de momento es una propuesta ni siquiera se han puesto de acuerdo ni se van a poner de acuerdo de momento ¿vale? y otros 500 millones por medidas internacionales antifraude medidas internacionales antifraude ¿por qué? porque están ya diciendo una noticia que a mí me molesta mucho y que es mentira ¿vale? podemos plantear volver a incluir a Andorra como país o fiscal y es que en plena polémica por la fuga de fortunas a este país de escasa tributación para empezar es mentira no hay fuga de fortunas a ese país ¿vale? no hay una super fuga la misma que ha habido siempre ¿vale? sobre todo de Cataluña en el norte de España mucha gente fuga para allá dinero ¿vale? pero si tú pides una comisión relatoria Andorra te dan los datos y puedes pringar al colega de turno que esté robando pero la gente que se ha ido a Andorra es por algo por algo tan claro como que aquí nos roban y como nos roban y la gente normal hay gente y seguro que algunos de los que me escuchan dicen no hombre yo si yo pago Hacienda pues a lo mejor el 20% y encima me han devuelto claro ¿cuánto te han quitado cada mes? pero es que no olvides que el 21% de IVA que pagas por todo lo que compres ¿vale? se tiene que sumar ese 20% ya es un 41% y encima hay impuestos como el de la luz que es un 6 y pico ¿vale? al cual encima después le aplican el IVA con lo cual ya estás pagando prácticamente un 45% de tu vida o más hasta julio estamos trabajando para Hacienda ¿para qué? para que luego nos digan y nos amenacen con las mentiras que hicieron y que he visto que es que yo me pongo enfermo y te meten dicen no, no es que el 50 y tantos por ciento de los presupuestos van fijaros cómo lo meten van a educación a sanidad y a pensiones nada tiene que ver las pensiones con la educación y la sanidad para empezar y a educación y a sanidad va un 12% y esa es la realidad porque después de todo esto este meollo va un 30 y tantos un 40% por lo menos no he repasado los últimos datos a pagar deuda deuda no nos valdría más ya que estamos jodidos ya abrocharnos los cinturón 3, 4, 5 años como se hizo en su día suscríbete por cierto como se hizo en su día y oye salir de la mierda pero bueno esto es lo que hay es lo que tenemos con esta gentuza entonces bueno fuga de fortunas es mentira no hay fuga de fortunas hay gente que ha estado hasta los cojones de pagar aquí impuestos y ha dicho pues me voy a otro lado porque la actividad que hago la puedo hacer tranquilamente desde cualquier parte del mundo y eso es lo que estamos aprendiendo también en cierto modo la gente ya no es tan idiota como antes y no se debe a una política buenista y los chavales que se han ido estos youtubers que han dicho me voy a Andorra yo les aplaudo personalmente les aplaudo han pagado más impuestos aquí en 2 o 3 o en 4 años que los que va a pagar mucha gente en toda su puta vida y más todos estos politicuchos que la mayoría no han pagado nunca y encima hacen sus trampas o sea que a mí me venga Pablo Echenique a decir que es que es que hay que pagar los impuestos cuando ya se le ha condenado varias veces por no pagar los impuestos de su la seguridad social de sus empleados manda narices el cinismo que tenemos y esta gente quiere hacer una ley antifraude venga hombre venga hombre entonces de coña ahora bien si llega que PDCAT y compañía vale que están luchando por la pérdida de competitividad de los puertos españoles ¿por qué? por la responsabilidad del personal de aduanas porque están sangrando a la gente las aduanas ya han dicho los barcos en vez de venir aquí me voy a Rotterdam paso por Holanda y a partir de ahí pues me van a cobrar menos porque aquí me están sangrando entonces es normal o sea lo que va es fuga de capitales y fuga de inversiones como sigan así nos vamos al carajo ¿por qué no prueban a bajar los impuestos alguna vez los socialistas a ver qué pasa es que no son capaces de hacerlo para eso les pagamos para eso se les elige ¿no? porque aunque yo no les he votado ¿vale? son el gobierno que nos representan y lo que cobran es para eso ¿y no lo hacen bien? pues bueno bien importante muy importante el miedo en estado puro las tasas de financiación de Bitcoin se desplomaron a niveles a los niveles más bajos en los últimos siete meses esto es importante es algo que a ver cuando hay mucha mucha oferta ¿vale? esas tasas suben es decir lo que te cobran por esa financiación pero cuando no hay tanta pues perdón demanda cuando no hay cuando no hay tanta bajan entonces ¿qué ha pasado? que parece ser que hay un poquito de miedo no hay demanda y han bajado las tasas esto es un medidor ¿vale? es un medidor más es otro indicador que nos pueden decir entonces bueno según Glassnode la tasa promedio de financiación de futuros de Bitcoin en todos los exchanges cayó a un mínimo de alrededor del 0.03% a tempranas horas del domingo también ha sido algo puntual es decir que no quiere decir que se vaya a mantener siempre ahí importante ¿ves? algo que podemos aprender ¿qué es la tasa de financiación y por qué es importante su caída? los exchanges de futuros de Bitcoin utilizan un mecanismo llamado financiación para lograr equilibrar el mercado la forma en que funciona el mecanismo es sencilla si hay más largos o compradores en el mercado la tasa de financiación sube y si hay más cortos la tasa de financiación baja tan sencillo como eso como tal cuando la tasa de financiación se vuelve negativa significa que la mayoría del mercado vende Bitcoin en corto o sea a la baja lo que indica temor en el mercado es decir si la gente está vendiendo mucho pues hay temor vamos a ver hasta hasta dónde realmente es importante este indicador yo como digo los indicadores hay muchos hay cientos y este es uno más ¿vale? que pues normalmente cuando pero es algo que pasa pero es consecuencia de la bajada del precio es decir no quiere decir que porque baje ese precio sea un indicador no no ha bajado porque la gente ha vendido no la gente vende porque este indicador ¿vale? es lo mismo que digo siempre una media de 100 días se cumple pues porque el precio está ahí no porque la media lo diga pues en este caso igual o sea no baja el precio porque lo diga el indicador sino porque la gente ha vendido ya está simplemente es un indicador que bueno que si de repente y es normal que con esta caída que ha habido pues de repente oye pues pues ese indicador se dispare a la baja es lógico ¿vale? entonces bueno vamos a ver qué pasa de momento los pools chinos ya empiezan a minar y parece que ser que le echan un poquito de la culpa a la caída del hash de bitcoin bueno yo pienso más que es un punto de desgaste de mercado ¿vale? porque sin tener en cuenta ese apagón sin tener en cuenta absolutamente nada ya pues sabíamos que podíamos caer de nivel y estamos esperando llevamos tiempo esperando ir a esta línea de tendencia de una forma o de otra que volveríamos de una forma más violenta pues bueno aunque ya sabemos que nos gusta ir más despacio pues hay veces que los mercados reaccionan de esa manera porque de repente te pillan pues como ha pillado un sábado de madrugada para nosotros para otros era domingo por la mañana para otros era pues eso el viernes por la noche ha pasado un poco de todo cada uno cada uno en su mundo ¿no? en su horario pues es un momento raro realmente es un momento raro y bueno pues lo han aprovechado pero para ver esto vamos a poner aquí pero estamos viendo perfectamente este canal ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizar esto lo pongo para todos un poquito ¿vale? para como algunos no tenéis este ponerlo de una vez porque aquí se ve muy bien gráficamente es mucho más visible que este en este aspecto bueno si tomamos desde aquí ya que estamos tomando este es más incluso más llamativo ¿vale? ¿qué estamos haciendo? ¿qué está haciendo esto? es una cuña descendente que al final romperá la alza ¿cuándo romperá la alza? cuando pase dos tercios todavía puede quedar más y creo que sí que queda más efectivamente el mercado tiene que que seguir de alguna forma saneándose ¿vale? porque habíamos subido muchísimo una auténtica barbaridad o sea recordar que en 60.000 es un por 3 sobre el máximo anterior entonces claro la horizontalidad que decíamos que estamos aquí lateral subidista tiene que durar un periodo más largo para luego poder llegar de una alzada a los 80.000 bueno primero tenemos que llegar a los 70 ¿vale? o sea ahora ahora veremos eso pero de momento una línea de tendencia que hemos perdido que era esta ¿vale? dentro de la parte inferior del triángulo que ahora nos hará de resistencia ya nos indica que vamos un poquito más lentos eso es muy bueno eso es lo que buscamos yo sé que los holders o los traders a largo plazo aunque no les preocupe ¿vale? no les preocupo porque ellos van a muy largo plazo a los que aparte de a largo plazo también tenemos operaciones a corto plazo pues buscamos precisamente esto esta inestabilidad en cierto modo y si es horizontal y tenemos una horizontalidad hasta verano y está subiendo bajando subiendo bajando para nosotros es fantástico fantástico porque yo lo que hago es ahora mismo estamos en tendencia alcista pues solo operaciones en largos alcistas de compra entonces espero el momento y a mí y mis indicadores me dicen claramente el momento creo que ya lo hemos estado viendo estos días y lo vamos a ver bastante mejor más adelante hemos comprado ya he visto por ahí muchos comentarios que habéis hecho unas compras estupendas me alegro muchísimo gente porque sabe hacerlo gente porque ha estado atenta a todas las indicaciones que estamos dando continuamente y joder de verdad me alegro mogollón porque de eso se trata es decir no estamos aquí ni para perder ni para no perder estamos para ganar o sea vamos a dejarnos de tonterías estamos para ganar si yo juego a no perder al final pierdo eso seguro y si juego a no perder realmente para que juego vale entonces cada uno es responsable de sus operaciones ni yo voy a serlo ni me voy a sentir jamás porque yo no aconsejo a nadie que haga nada vale lo que sí aconsejo a todo el mundo es que se informe que aprenda como sea como quiera como decida vale pero de alguna forma yo estoy para ganar dinero no estoy para para hacer la gamba y si alguien escuchando lo que digo gana dinero me alegro mogollón vale como Asier que había puesto las 53.000 y no se ha quedado fuera genial me alegro Asier si señor si Raven a full vale bueno albar Perisk me dice aquí que va a seguir cayendo compañero pues claro que va a seguir cayendo ya lo sabemos pero vamos a ver de qué forma va a seguir cayendo y eso es lo que tenemos que intentar de alguna forma adivinar Juan me centré contigo like 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 a tope di que sí muy bien es que me alegro muchísimo es que de eso se trata pau igual arriba aprendiendo y a machete si señor o sea de eso se trata eso se trata y Capital System que está ahí con sus peleas también pero bien 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 Alessandro que es rico pero de guapo pues bien genial si cada uno aquí tenemos nuestras riquezas a tope o sea y Carlos que nos saludas de Colombia un saludo a toda la gente también que está al otro lado del charco aprovechando estos momentos de compra pero hay mucha gente pues que ha comprado donde teníamos las zonas de compra vamos a ver si lo tenemos aquí y si has comprado aquí y has comprado aquí ahora mismo estás en positivo porque tu media estará aquí en medio con lo cual si más o menos has hecho esas compras estarás en un 4% de beneficios si tienes algún multiplicador eso ya es responsabilidad de cada uno vale pero si tienes aunque sea un por 5 es un 20% de beneficio así que muy bien y eso con lo que está cayendo para algunos porque yo tampoco lo veo tan grave es decir genial yo sé que hay gente que tirita bueno pues tiritemos todos juntos pero que no pasa absolutamente nada es decir alguien me dice porque he visto ya bitcoin ya está bajista está bajista bitcoin de verdad está bajista bitcoin vamos a ver de verdad está bajista bitcoin no sé está bajista bitcoin no digamos tonterías hay ciclos correctivos en el que entramos en un ciclo bajista pero que no me digan tonterías que ya estamos bajistas cuando estamos todavía a medio ciclo de lo que tenemos que hacer ahora bien que hay correcciones pues claro que las hay que las va a haber pues claro que las va a haber hay gente que piensa que no va a haber correcciones del 30% yo pienso que a lo mejor no las hay del 40% pero que del 30% sí de hecho ya alguna hemos tenido vale y prefiero que haya correcciones de este tipo y luego lo vamos a subir un poquito más y otra corrección de este tipo y lo vamos a subir otro más porque por el camino hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar ganaremos bastante más y nos dará tiempo a hacer más operaciones y es de lo que se trata exprimirlo como un limón y si alguien no está aquí para eso pues oye lo siento mucho yo sí estoy para eso ese sí es mi objetivo exprimirlo como un limón y el que lo quiera exprimir conmigo fantástico el que no pues oye si hay mogollón de canales por ahí luego depende de cada uno como sea si es muy respetable yo de verdad ser el tipo de trader que queráis no importa o el holder o el no importa eso no es importante lo importante es rascar satosis cada día cada semana y cada mes por pocos que sean de verdad que no importa porque en un futuro van a valer mucho y de eso se trata ahí sí estamos bien dicho esto vamos a ver cómo está el mercado mercado de una hora hemos tenido una vela que ha abrazado a esta última donde hemos hecho este mínimo bueno el mínimo realmente se hizo aquí vale en la madrugada a las 5 de la mañana pero bueno después hemos tenido esta vela que ha abrazado y está intentando ir a la EMA 20 vamos a ver si a la primera es capaz de pasarlo no lo creo 1 2 vamos a ver vamos a ver depende porque como tenemos ese gap tan potente abierto con el mercado del CME ¿vale? recordar 62.115 marca aquí 61.980 marca en precio aquí ya veremos cómo abre vamos a ver con qué intención abre aquí estamos tenemos una bajada otra bajada entonces seguramente hará una caída pero si hace una caída a los 60.000 aguanta un poquito puede ser que nosotros podamos atacar que es lo que yo creo que va a hacer atacar la zona de 58 ¿vale? más o menos esta zona de aquí de 58 vamos a ponernos vamos a dibujarnos un rectangulito ¿vale? porque es una zona que es bastante amplia ¿vale? más o menos desde 57.800 hasta 58 más o menos podemos ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí ¿vale? vamos a ponerlo aquí ¿vale? como una posible zona de ataque también ¿por qué pongo ahí? por varios motivos uno muy importante y es vamos a ver si lo vemos aquí esta línea verde que hay aquí ¿vale? desde este máximo a este máximo resistencia resistencia soporte y la hemos perdido entonces es una de las resistencias que tenemos se junta con la horizontal que corresponde a este máximo que hicimos de 58.200 ¿vale? aproximadamente esa zona de 58.000 que decimos siempre entonces bueno es bastante probable que entre hoy y mañana pues se ataque esa zona después ¿qué pasará? no lo sabemos pero la idea la idea para mí es trabajar en base a un movimiento de este tipo ¿vale? algo así algo así no sé cómo será ahora bien tenemos la opción de perder esta línea de tendencia también cuidado que si al mercado le entra el miedo le entra el canguele no sería la primera vez pero es que ha perdido mucha fuerza tener en cuenta mirar una cosa mirar el RSI ¿vale? yo creo que hay que ir a la historia siempre hay que ir a la historia fijaros lo que ha pasado cada vez que hemos llegado a esta zona de RSI ¿vale? yo la marco la suelo marcar con una línea negra en otros en otros gráficos que tengo la zona de 34 aproximadamente vamos a marcarlo aquí en horizontal zona de 34 vamos a ponerlo en color es que no me gustan en los morados azul venga en color azul ¿vale? cada vez que hemos llegado aquí desde que empezamos ¿vale? fijaros aquí perdimos en septiembre también la de marzo evidentemente nos fuimos muy abajo ¿vale? pero el resto el resto mirar uno otro 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 cada vez que lo tocamos hacemos un movimiento para arriba ¿vale? más o menos lento pero para arriba aquí se tocó una y dos veces para arriba una caída para arriba esto fue para arriba y si ampliamos ni os cuento ¿vale? esto aquí hay una V perfecta este otro con doble caída doble suelo pam pam y para arriba aquí hubo esta caída que hubo aquí y otra vez para arriba aquí terminó de culminar esta caída y todo este camino para arriba ¿vale? aquí cuando hizo esta corrección y luego para arriba tacatás aquí tres cuartos de lo mismo fue el final de esta corrección y para arriba final o medio camino a veces depende de cómo lo haga ¿vale? ahora hemos pasado inclusive esa zona es decir que hacía tiempo o después de un garrotazo importante ¿vale? porque aquí parece que no es importante pero cuidado es que estamos que nos fuimos desde los 12.000 a los 9.000 ojo claro que era importante era importantísimo y parece muy pequeñito claro en comparación con el movimiento que hemos hecho estamos hablando de un 30% ojo ¿vale? entonces solamente en esas caídas fuertes es cuando hemos pasado de esos niveles hacia abajo es más podemos seguir históricamente a no ser que había habido un gran batacazo descendente ¿vale? no hemos ido a niveles tan bajos ¿vale? fijaros o sea es que es tremendo y sin embargo en periodos alcistas ¿veis? azul en la zona azul en la zona azul pam 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 en algún momento puntual lo pasa y muy violentamente tira para arriba ¿vale? y podéis testearlo o sea yo os invito a que lo testéis porque creo que es un indicador que es súper guay y yo tengo aquí mi línea roja que me indica ¿veis? aquí si lo paso pero yo aquí como lo tengo lo tengo un punto rojo aquí si lo paso hacia abajo y yo lo tengo un punto rojo histórico aquí lo paso y lo tengo por debajo del punto rojo yo tengo aquí por eso insisto en que busquéis el vídeo del skip gratis que hace un tiempo poquito tiempo porque aquí se mide muy bien además en ese vídeo os doy las medidas las mediciones de donde ponen la línea verde las rojas y las amarillas y de verdad que funciona con paciencia entonces ¿yo qué hago? espero como una rata agazapada ¿vale? para capturar que efectivamente cuando unos ganan otros han perdido pero es que esto es la vida o sea a mí me van a contar mis enfacículos coleccionables de que cuando uno compra aquí y gana no ha perdido nadie venga venga vamos con con cuentos a otra parte ¿vale? o sea yo he comprado aquí y de aquí a aquí como soy holder pues no ha perdido nadie venga venga vámonos y se acojonan a veces que oigo cosas que yo flipo es que me ha venido bueno el cuento es que Pepito dice que si eres holder no pierde nadie y aunque tú ganes digo ya y ya he visto un burro volando en las inversiones cuando tú inviertes en lo que sea y más en un activo tan volátil para que unos ganen otros pierden eso seguro ¿por qué? porque es un intercambio de dinero punto cuando hay intercambio de dinero uno gana otro pierde si no el valor estaría plano siempre igual no hay más no hay más y que nos cuenten milongas bien Ethereum contra el Bitcoin fijaros cuatro horas más buena está haciendo para mantener esta zona en la que en la que estaba ¿vale? el objetivo tuvimos un primer objetivo cumplido cumplido y a partir de aquí vamos a ver si consolidan esta zona y sigue subiendo significaría vuelvo a repetir que las altcoins se vuelven a disparar porque además hay algunas que han sido castigadas pero tampoco a ver yo por lo por lo menos lo que he visto esta mañana no ha estado tan mal vamos a ver pues ya a ver que la estamos siguiendo hace tiempo vamos a ponerla en diario porque efectivamente a primera hora ha sufrido mucho pero fijaros como lo ha recuperado absolutamente todo dijimos que esto era zona de compra hemos comprado pues claro un poquito y que ha pasado pues que desde la compra que está en la línea verde está en los 54,75 yo lo tenía 54,75 vale bueno más o menos ahí da igual que sea un poquito más un poquito menos 22% 23% a ver yo os voy a ser sincero vale yo aquí en el 20 he vendido ¿por qué? porque llegaba la EMA 20 y digo por si acaso pero el jodio lo ha pasado yo para mí un 20% más rico que rico para hacerlo en un día vale o sea que paciencia lo que os dije llegará llegará y encima ha salido en un solo día pues mejor oye encima si a analizar bien lo de sumar la suerte ¿qué más quieres? vale Cardano pues fijaros se ha comportado exactamente igual que Aave por eso paso directamente a él vale exactamente igual por eso digo que estas estas monedas que están haciendo esto vale me gustan me gustan me gusta cómo están comportando a pesar de el desbarajuste que hay en el mercado y fijaros altcoins pues tampoco es que esté en 14 13 11 han estado perdiendo más a lo largo del día y en el lado positivo pues hay unas poquitas muy poquitas pues Ethereum claro Ethereum contra Bitcoin ya lo habíamos visto Nano Link bueno es que Link es Link no tiene más Ethereum Classic no sé por qué Ethereum Classic está subiendo como está subiendo no es una de las cosas que tampoco entiendo Bet fantástico Bet ayer lo veíamos y mira que más que más digamos que se tiene que apoyar aquí efectivamente y se ha apoyado aquí que cachondo que guay vale ¿qué más teníamos por aquí? Link es que lo de Link es espectacular vamos a ver si hace bueno yo es que dibujo así en redondo entonces no no puede hacer esto hacia atrás vamos a ver si llega aquí por aquí consolida y luego vuelve a atacar esta línea de tendencia que tiene aquí no sé si aquí aquí o aquí ya veremos pero pero muy bien muy bien la verdad es que estas se están portando bien Doge otro 22% o sea esto es la locura padre o sea es el si una moneda como Doge si esta broma universitaria sube como sube joder es que luego muchas veces yo pienso pero realmente van a entrar los bancos en criptomonedas no lo entiendo yo es que lo de Doge no lo entiendo me hubiera encantado estar dentro tengo alguna alguna que tenía por ahí de Doge pero de de algún exchange por ahí perdido de la mano de Dios que no sé ni tengo que verlas porque sé que las tengo ahí pero es que ni las he mirado porque son una mierda y esto es que era una mierda y para mí sigue siendo una mierda pero una mierda que vale un huevo pues ya está no hay más no hay que discutir o sea si es que estos son los hechos el resto es aire y en cuanto al resto del mercado pues eso alguna sufriendo más sufriendo menos yo no veo haber ha habido momentos en que los que se ha sufrido muchísimo vale pues como estamos aquí aquí se está apoyando la línea ha venido ha intentado venir abajo y si viene vendrá esta línea sería punto de compra pero es que tampoco vamos a ver ah tenía pendiente por ahí ya sabía ya veis veis como se me va la cabeza hablo demasiado Litecoin Litecoin no sé si contra el Bitcoin o contra qué pero bueno en principio creo que contra Bitcoin está teniendo una muy buena respuesta creo que ya se le acaba el gas no sé si tendrá algo más para responder pero está en una zona de resistencia muy muy clara de la cual ha caído varias veces pom entonces ahora lo ideal es que aquí hiciera una banderita para intentar atacar estas otras zonas de máximos venga otro bloque minado 50 Crypto Coins mira como este máximo que es en el que me he fiado hay un hay un soporte entonces aquí va a ser un punto importante de hecho claro ha llegado no hay ni siquiera ha llegado y ha caído entonces bueno lo ideal es que por encima de esta línea azul vale esté ahí ahora machacándose un poquito consolidando más o menos en esa zona ataque este máximo anterior consolidó otro poquito para ir a la zona de los 69 63 es lo que lo que veo si tengo yo aquí cosas antiguas de Litecoin la GME que hizo aquí fue espectacular a partir de ahí ya es que lleva sufriendo Litecoin desde el Halving una barbaridad una barbaridad el pre-Halving fue brutal pero a partir de ahí empezó a morir así que bueno paciencia poco a poco porque llegará a renacer así es que esto es como todas pero ahora mismo está en un punto de desgaste no porque yo lo diga vale es que fijaros históricamente del último latigazo que pegó vamos a ponernos aquí una línea vamos a ponerla en rojo vamos a ponerla así vale y luego tenemos otra línea histórica importante aquí vamos a dibujar esta intermedia en amarillo y luego tendríamos una un poquito más baja que está más o menos aquí que esa sería la de color verde os hago esto para que veáis como yo con mi script me marco las zonas históricas en las que son resistencia y nos vamos para abajo o si las pasa hasta donde llega y si pasa la siguiente hasta donde llega entonces esto me da igual hago hacia abajo vale veis que tengo la roja marcada que en realidad sería la amarilla la roja estaría aquí abajo y luego entre medias hay una muy clara también de verdes pues entonces esos puntos de mercado de cansancio de agotamiento o tanto hacia un lado como hacia el otro te marcan puntos de entrada y de salida lo que pasa es que hay que tener muchísima paciencia muchísima de verdad así que bueno poca cosa más el resto del mercado pues está mira ICX está igual está sufriendo mucho pero se va recuperando poco a poco se va estabilizando todo después del susto de de la madrugada y y no no además hasta el BTT va o sea igual se ha sufrido y se está recuperando pa 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 a ver bueno vamos aquí que lo veamos más limpio no aquí aquí la línea recuperándose bueno ya estamos ya estamos en este mínimo ya estamos en la zona casi de 56.000 ha quedado poquito y va ahí pa 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 a ver si esto tenemos 53 58 esta es la zona que es clave es clave es muy importante 57.500 cuando estamos en diario podríamos al cierre a este cierre de aquí 57.494 en Coinbase en cada exchange irá de una forma yo lo tengo aquí en Coinbase porque aquí tengo esta línea que hago en la que hago bastante hincapié que es interesante mantenerse por encima de ella ¿vale? porque por eso por lo histórico de ella que fue resistencia que fue soporte ya está siendo soporte ahora de donde viene de donde nos trae ¿vale? porque nos trae desde hace mucho que fue soporte durante mucho tiempo pa 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 toda esta línea luego está la inferior ¿vale? que hizo de soporte en el cripto invierno hizo de soporte aquí aquí hizo resistencia resistencia y seguramente será donde vayamos en un posible cripto invierno en una corrección de las importantes creo que es donde iremos a esta línea de tendencia por eso la tengo muy en cuenta porque si yo quiero salvar los muebles tengo que tenerla muy en cuenta ¿vale? a la hora de decir si mañana la tendencia cambia y quiero entrar en cortos en un futuro pues esta línea me va a decir muchísimas cosas sobre todo si se pierde pero bueno será un objetivo bien poco más por hoy vamos a ver cómo responde el mercado cómo sigue cómo abren estos señores del CME con qué ganas a ver si nos ayudan a cerrar un poquito el gap que hay ahora mismo que es súper importante o sea si vemos gaps de 4 horas estamos en la zona de 55.000 o sea que más o menos aquí 55.700 está marcando el mercado por aquí estamos ¿vale? entonces fijaros que a ver a ver antes de que cierre dónde está el precio y cuándo abra cómo reacciona es lo interesante eso va a ser divertido hoy así que bueno poco más ya ya iremos viendo esto ponedme en comentarios lo que hemos estado hablando a ver qué tal y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a ver qué tal y que la paciencia y que la paciencia